... radical, disconformidad porque no se les ha informado sobre las decisiones y acciones que han tomado ustedes como concejal de radicalismo. ¿Tiene algo para responder al respecto? Sí, que no fue así. Un poco contamos desde el día del mes pasado, el Intendente nos convocó a todos los concejales radicales y del PRO, a todo el cuerpo, donde nos comunicó la necesidad de que Paolo se hiciera cargo de esta Secretaría General. Y ahí fue que nos propuso al radicalismo que nosotros veníamos solicitando espacios de participación y compromiso, entonces nos solicitó, nos ofreció la presidencia. Bueno, nosotros ahí no dijimos ni que sí ni que no, nos gustó la idea. El día martes tuvimos una reunión con el presidente del partido, con Rodolfo Menéndez, los cuatro concejales radicales, nos dio el ok y le pareció que era poco lo que venía presentando el radicalismo, mayor participación y creo que era una oportunidad que no podíamos dejar pasar. Y bueno, ahí coincidimos que el más indicado era yo, lo charlamos con el resto de los concejales, el resto de los series concejales, también estaban de acuerdo con mi experiencia en el Ejecutivo, el Secretario de Hacienda y entonces, bueno, creo que el día miércoles estuvimos, perdón, el martes también nos juntamos con las otras líneas internas del radicalismo, le propusimos esto y también estaban de acuerdo con algunas cuestiones que plantearon, que después la Unicidad Radial va a hacer un documento y se lo va a entregar el Intendente y el día miércoles le confirmamos al Intendente que estábamos dispuestos a agarrar la presidencia del bloque y bueno, que diga ayer yo la persona. Entonces, bueno, eso fue un poco lo que se habló y no era así, el partido sabía y no es que nos cortamos solos y contestamos y simplemente fue, lo que yo explico fue el desarrollo de cómo ocurrió todo. Gracias.